El día de hoy vamos a ver esta increíble broma. No se olviden de darle like, compartir y suscribirse. Ahora sí, vamos con la broma. ¿A qué les gusta esta bonita broma? Del brochazo, de la pintura. Pero no era pintura, era agüita, mire. Agua pura. Ay, señor, la manché. Perdón. Pintura del azul, que es esa que estamos pintando, ve. La manché. ¿Ah? No, pero no es pintura, es agüita de la mira con cariño. Regalame un saludito para la cámara. Perdón, Poli, lo manché. Lo manché. Y es de azul. Es azul. Un saludito para la cámara de la mira con cariño. Es agüita. Está muchacho. Perdón, señor. Ay, y la manché de pintura, señor. Y esa azul así se pone, ve. Ayuda, ayuda. Así se pone. Ay. Pero mejor regalame un saludito para la cámara de la mira con cariño. Es agüita. ¿Y la mira? La mira es cada día más cerca de usted.